Estar hablando de gobierno abierto es importantísimo porque quiere decir que estamos llegando al momento de hacernos cargo de ese gobierno abierto. Hablar en este edificio es muy importante para los que venimos trabajando y militando, si se quiere, esta causa del gobierno abierto. Para nosotros, estos aspectos son de vital importancia, ya que no es posible avanzar con los principios y valores de un gobierno abierto si no contamos con funcionarios públicos que posean las competencias necesarias, que permitan asegurar ese nuevo vínculo entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Del mismo modo, solo con funcionarios públicos comprometidos con la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestro país, podremos avanzar con los principios del gobierno abierto. Nosotros pensamos que es muy probable que los sectores concentrados de poder, sobre todo el poder financiero, el poder económico concentrado, ya tiene armas y herramientas para decodificar qué es lo que hacen los estados a través de múltiples señales. El que no tiene información para defenderse es el pueblo, y el pueblo está constituido por miles, millones de personas que tienen, sobre todo en la Argentina, un alto grado de inteligencia y de preparación para analizar determinadas cuestiones. Esta es una conversación que también se da en todo el universo digital y en todo el universo de Internet o cualquiera sea la red que cuestione, digamos. Cuando la gente pone en Facebook los datos de su familia, la foto de sus hijos, cuáles son sus gustos, en realidad le está dando información a un cúmulo de poder concentrado que desde ahí planifica el dominio y el dominio para la colonización cultural, para el control de inteligencia, para el control de guerra, para el control económico y financiero. Y sin embargo nosotros sabemos que también le estamos abriendo el juego al pueblo para que el pueblo se defienda. Es una carrera entre compartir información con el poder concentrado que utiliza eso para dominarnos y abrir información al pueblo para que el pueblo se haga de esas herramientas y pueda construir su liberación. Y esa es la tensión que hay en el universo a través de las redes y es la tensión que hay cuando los gobiernos abren su información a todos para que la gente pueda meter su nariz allí y ver cómo se piensan las cosas, cómo es que se toman las decisiones, cuánto se le otorga a uno, cuánto se le otorga al otro y por qué y para qué. Y bueno, es un paso sobre el vacío. Pero dice la Biblia que es necesario dar un paso sobre el vacío y hacerlo con fe. Como nosotros tenemos esa enorme fe en el pueblo, nos parece que este paso debe dar. Ese poder del que también hablaba Martín recién es justamente al que no le debemos tener ningún miedo, sino que justamente tenemos que acostumbrarnos y que cuanta más información tengamos, cuanto más proactivos seamos en las actividades de nuestra sociedad y en la conformación y en las acciones de gobierno, es cuando realmente pongamos cada uno nuestro granito de arena para seguir fortaleciendo el camino hacia la sociedad que queremos ser.